Muy bien amigos y es noticia ahora lo que tenemos para compartir con ustedes desde Argentina porque finalmente ya se ha podido corroborar que pues Milley ha ganado las elecciones incluso su contrincante ya ha felicitado ha reconocido una derrota y todos nos preguntamos cómo amanece Argentina con esta información y con Javier Milley a la cabeza en este balotaje Para eso damos la bienvenida a Gonzalo Bañez, también miembro de nuestro canal Aliado Canal 13 por supuesto informándonos desde Argentina, ¿cómo estás Gonzalo? Cuéntanos cómo amanece por supuesto el país tras esta elección ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal amigos? Buen día, ¿cómo anda? La Argentina amanece obviamente con la sorpresa de Javier Milley como nuevo presidente electo aquí en la República Argentina por los próximos cuatro años y un país que amanece en un feriado no es menor esto y lo marco porque es importante para tenerlo en cuenta sobre la respuesta económica y la respuesta de los mercados que puedan llegar a tener aquí en la República Argentina ante el triunfo del Milley les cuento también que hace minutos nada más se confirmó el primer funcionario, el primer ministro Mariano Cunio Ribarola el abogado, histórico abogado aquí de los tribunales argentinos será el ministro de justicia y de esta manera se confirma así el primer funcionario de primera línea del próximo gobierno de Javier Milley como bien ustedes marcaron ayer por la noche inclusive antes de que se conocieran los resultados oficiales Sergio Massa salió a hablar en el búnker en el centro de comando que tenían montado aquí en la ciudad de Buenos Aires para reconocer su derrota y felicitar a Javier Milley y llamar a una transición transición que empezará hoy al mediodía se espera que Alberto Fernández se reúna con Javier Milley posiblemente en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada para empezar a alinear los índices y los objetivos principales de cara a estas próximas tres semanas dado que el 10 de diciembre es que Javier Milley asumirá su nuevo cargo al frente de la Argentina en la Casa Rosada los ojos también están puestos con lo que pueda llegar a suceder con el propio Massa ayer por la noche se había conocido la información de que posiblemente tomar una licencia del Ministerio de Economía a lo que no fue confirmado públicamente por su entorno pero hay fuerte expectativa también por lo que pueda llegar a ser los anuncios económicos y lo que pueda llegar a ser el futuro del ahora ex candidato presidencial Sergio Massa Gonzalo vale también recordar que la asunción al mando de Javier Milley que ahora se le puede llamar presidente electo pero ya de manera constitucional será a partir del 10 de diciembre que toma juramento ahora que ha anunciado él, que ha adelantado él de lo que serán estos días habrá, él le ha hablado mucho de sus cambios en las políticas económicas hará unos anuncios previos que pasará con el Ministerio de Economía o todo esto lo va a dejar para el 10 de diciembre que asume funciones posiblemente ella empiece a delinear sus principales cambios en las próximas horas inclusive ayer en el discurso de celebración que dio ante una militancia enfervecida en su centro de comando también aquí en la ciudad de Buenos Aires dijo que la Argentina necesita cambios drásticos textualmente Javier Milley dijo que la Argentina necesita cambios drásticos y que no es tiempo de tibios ni de medias tintas con esto ya dio un panorama claro sobre cuál será el rumbo que adopte su gobierno y que posiblemente sea bien iniciado su mandato en los próximos días se espera en primer lugar la confirmación de los ministros que lo acompañaran recordemos que anunció y prometió también a lo largo de la campaña que iba a haber un fuerte recorte en el Estado y la Argentina tiene 20 ministerios y él anunció que lo reducirá a 8 ministerios así que primero habrá que confirmar quiénes serán estos ministros y luego sí se empezarán a delinear los primeros proyectos y las primeras promesas que se pueden concretar porque claro está muchas no son de inmediata aplicación como por ejemplo es la dolarización pero sí otras tantas pueden ser aplicadas de forma casi inmediata por el ahora presidente electo Javier Milley Sí, luego Gonzalo hablaremos del dólar pero también en su discurso Milley dijo que no importa de dónde vengan que invita a todos a sumarse para generar cambios esto cómo ha sido tomado desde los sectores que lo respaldaban o no y por supuesto también cuéntanos cómo se encuentra la composición del Congreso que tendrá que respaldar o no también sus medidas Exactamente, tuvo un tono conciliador moderado ayer Javier Milley abriendo la puerta a que dirigentes de otros espacios se sumen a la libertad de avanza, se sumen al gobierno dijo que la Argentina necesita del consenso y de la unidad y esto fue celebrado tanto por la oposición de centro derecha que ya venía acompañando a Milley con ellos me refiero a Mauricio Macri y a Patricia Urrich y todos los dirigentes que ellos lo acompañan como también de parte del radicalismo y del peronismo es cierto y todos lo saben la Argentina necesita justamente de esa unidad del propio Sergio Massa hacía hincapié en que la Argentina necesita de esa unidad así que habrá que ver cuál es la respuesta concreta sobre el llamado que hizo Javier Milley y el Congreso es muy importante la gobernabilidad es muy importante ¿por qué? primero porque Javier Milley su bancada será de unos 40 diputados y 8 senadores lejos de una mayoría y también estará lejos, no tan lejos obviamente pero no alcanzará una mayoría inclusive aliándose con los sectores del PRO que posiblemente terminen generando un interbanca en la Cámara de Diputados pero allí se deberán negociar y consensuar las próximas medidas a tomar y los próximos debates legislativos y por eso muchos también se anticipan a pensar que Javier Milley no pueda tomar las medidas drásticas que él quiere porque necesitará justamente estos consensos y si hablamos también de consensos en el interior del país en las provincias Javier Milley no tiene ningún gobernador que le responda directamente a él hay 10 gobernadores juntos por el cambio otros tantos del peronismo y algunos otros 3, 4 de partidos locales pero ninguno que responda directamente a Javier Milley por lo que allí también tendrá que necesitar de alianzas políticas para mantener una estabilidad que hoy por hoy es muy compleja aquí en la Argentina no solo en la ciudad de la provincia de Buenos Aires sino también en todo el país ajá, bueno, entonces según lo que nos comentas Gonzalo pues Javier Milley tendrá que ser muy dialogante calmar un poco ese temperamento que presentó en campaña porque efectivamente no tiene mayor respaldo ni de gobernadores ni del Congreso entonces, ¿qué es lo que manda? consenso, diálogo para unir puentes definitivamente, ahora unir puentes exactamente ahora los analistas marcaban eso ayer anoche lo que ahora necesita es sanar y no seguir con ese tono combativo que había tenido en un comienzo claro que sí y pareciera que anoche ya ha cambiado con estos resultados que lo dan como victorioso al 55% de votos ojo, o sea 55% de la población lo ha preferido tampoco no es que sea un margen muy amplio pero es la mayoría sin lugar a dudas ahora el tema pues de la reducción de ministerios fue bastante polémica la dolarización también ¿qué es lo que espera la población en Argentina? Gonzalo, cuéntanos ¿cuál quisiera que sean las primeras medidas que impulsó Milet durante la campaña y que quisieran que se tome a inicios del 2024? es importante marcar y como bien vos dijiste este 55% aquí en la Argentina la situación económica y social es muy apremiante la Argentina tiene una inflación interanual del 138% o sea 138% de inflación en un año 40% de pobreza gran porcentaje de trabajadores que lo hacen en el ámbito informal entonces ese 55% no responde solo a 55% de la población lo quiera Milet sino que gran parte de ese porcentaje rechaza el contexto y la situación argentina en este momento esto quiere decir que no necesariamente ese 55% coincida con estas medidas drásticas que estaba anunciando Milet pero si lo toma como una esperanza de cambio allí reside también el pulso que deberá tener el presidente electo para ir midiendo justamente hasta donde puede ir con estos cambios no hay duda que fue el político que mejor supo medir el termómetro social que mejor supo medir el malestar social con la dirigencia política y por eso hoy es presidente electo pero deberá también mantener esta virtud de cara en los próximos meses de su nueva gestión Gonzalo solamente para concluir ahora que se confirma ya en una elección el triunfo de Milet ¿cómo amanece el dólar allá en Argentina? bueno como dije hoy es feriado y por eso es muy importante hoy no hay cotización de las casas de cambio no hay cotización bancaria aquí en la Argentina el único índice que podemos ver son dos en realidad el primero las acciones argentinas en la bolsa Wall Street crecieron hasta un 13% lo que refleja que el triunfo de Milet fue tomado con cierta esperanza por parte de los mercados a nivel internacional y que el dólar cripto como se llama aquí la moneda electrónica que opera las 24 horas del día ayer se había disparado a 1100 pesos por dólar cuando la semana pasada había finalizado en 950 aproximadamente así que se espera que posiblemente mañana el dólar libre el dólar blue ronde los 1100 1200 pesos pero habrá que ver justamente las medidas económicas que se anuncien posiblemente hoy y la respuesta del mercado mañana por la mañana muy bien Gonzalo muchísimas gracias por los detalles un abrazo con mucho cariño por supuesto y deseando claro está que sea un nuevo inicio para la política argentina para el bienestar además de su población que como bien lo ha explicado Gonzalo Bañez sufren mucho económicamente es un mal de toda la región la verdad pero en Argentina si se ha dejado sentir bastante y que sea un buen inicio para los propios votantes muchísimas gracias por los detalles gracias Gonzalo hola no olvides suscribirte al canal de Latino Noticias y compartir nuestro contenido tenemos mucho más para ti no olvides no olvides